De acuerdo con Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal, fue su hermano quien se dio cuenta de que su madre no podía respirar y tenía los pies muy inflamados, por lo que la trasladaron a un hospital. Además, según informó la Guzmán, Silvia Pinal cuenta con un médico internista y un cardiólogo a su disposición las 24 horas. En declaraciones a la prensa mexicana, Silvia Pinal dijo que ya se encuentra de buena salud y que está harta de estar internada. En días pasados trascendió la noticia de que Silvia Pinal sigue parte del elenco de la segunda temporada de la serie de La Casa de las Flores. Sin embargo, el 8 de marzo el director Manolo Caro reveló que su participación en la historia no está confirmada.